Luego de un gran operativo por parte de Gendarmería, Carabineros y la PDI, más de 400 reos bolivianos pudieron volver a su país gracias a un indulto especial otorgado por el gobierno. Este miércoles se concretó la salida en lo que constituye el mayor traslado de presidiarios en la historia de Chile. Esto va a permitir que estas personas puedan reinsertarse en Bolivia. Eso también es un gesto de colaboración muy importante entre autoridades chilenas y bolivianas. Y esto finalmente es un éxito que se está realizando de esta forma, porque trasladar esta cantidad de personas, que son personas que han cometido delitos, no es fácil. Los ahora expresidiarios llegaron hasta el paso fronterizo integrado de Colchane, donde las policías de ambos países verificaron la relación de identidades para luego ser puestos en territorio boliviano. Nosotros cumplimos este paso fronterizo. Nuestro próximo paso es entregar a las personas, a los funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile. Acá estamos en un paso integrado. Ellos tendrán sus tiempos de revisión de bolsos y revisión de antecedentes. En tanto, autoridades del país altiplánico se hicieron presentes y agradecieron este gesto del Estado de Chile, que permitirá comenzar la reinserción de estas mujeres y hombres en Bolivia, junto a sus familiares y entorno. Es un instrumento jurídico que marca, decía yo inicialmente, una ruta, que puede ser muy bien seguida por los gobiernos de América del Sur. Tenemos un problema más allá de los criterios de solidaridad, porque es tremendamente complicado que una persona esté privada de libertad, lejos de su pueblo, lejos de su tierra, lejos de su familia. Las primeras en pasar por el control migratorio fueron las mujeres, y en especial las que son madres y que con este indulto tendrán una segunda oportunidad. Muy feliz, muy contenta, de tanto tiempo voy a volver a ver por fin a mis hijos. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Estás contenta? Sí, estoy de acuerdo, de Cochabamba estoy. Por necesidad, a veces uno hace esas cosas y igual ahora estoy arrepentida igual de lo que comete el error. Recuperaré a mis hijos, a mis hijos y a mi familia. Esta ley especial se dictó por única vez y en total se espera que sean alrededor de 800 personas de 28 nacionalidades las beneficiadas con este indulto. Gracias.